Cambiando totalmente de tema, un ambiente caluroso en gran parte del territorio nacional, lluvias dispersas con mayor ocurrencia en horas de la tarde y la entrada de la onta tropical número 29 en los próximos días, es lo que indica el pronóstico de las condiciones del tiempo del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales. María Esther Ordóñez con el reporte. Para este lunes continúan las altas temperaturas en gran parte del territorio nacional, llegando a alcanzar hasta los 34 grados, por lo que predominará un ambiente muy caluroso, además de que se podrían generar lluvias dispersas con mayor ocurrencia en horas de la tarde, así lo indican los expertos en meteorología del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales. Según indicó este lunes Marcio Vaca, director del INETER, en las próximas horas ingresará a nuestro país la onda tropical número 29, por lo que contribuirá a un aumento considerable en las precipitaciones a lo largo del país. Los expertos indican que en la región pacífico estará parcialmente nublado o anulado por la mañana, lluvias ligeras aisladas parcialmente en la franja costera, y por la tarde, lluvias, tormentas eléctricas de ligeras a moderadas, lluvias fuertes en varias partes, los vientos de dirección variable con 7 a 12 kilómetros por hora y vientos máximos de 20 a 35 kilómetros por hora en tiempo de lluvia, mientras las temperaturas máximas en la zona occidental serán de 32 a 34 grados, en la zona central de 33 a 35, en la zona sur de 31 a 33, en las regiones norte y central parcialmente nublado o anulado, lluvias ligeras por la mañana y por la tarde, lluvias, tormentas eléctricas de ligeras a moderadas principalmente, lluvias fuertes en varias partes y las temperaturas máximas de 32 a 34 grados, en Ginoteca de 27 a 29 y en Chontales de 33 a 35. En el caso de las regiones autónomas del Caribe estará parcialmente nublado o anulado, lluvias, tormentas eléctricas de ligeras a moderadas, lluvias fuertes aisladas con mayor ocurrencia en la franja costera y las altas temperaturas en esta zona serán de 30 a 32 grados. María Esther Ordóñez, Acción 10.